Son las 6 y 50 m, acabé de prender el carro por la mañana, atrás vemos como amaneció levantada, pero adelante caída. El compresor ahorita estuvo trabajando. Aquí como ve, como que pareciera que quiere subir un poquito, esperemos a ver. Sí, sí, sí está subiendo, sí está subiendo, vean. Ah, sí está subiendo. El compresor prendido. Pero pasa esto. Escuchen. Mira el estado de esto. Mira toda esta válvula como está remendada, como con pega, y está caída de su base. Está suelta y está bailando, o sea, está moviéndose con el movimiento del carro. Entonces, por eso generó esa fuga. Entonces, por eso es que el carro sube. Aquí no ha podido alcanzar su altura, pues obviamente porque está botando todo. Ahí se ve claramente la fuga. Aquí ya levantamos el carro y efectivamente lo que le muestro es de la valvulita, ¿cierto? Esta es la valvulita que está caída y miren entonces cómo está. Toda remendada, ¿cierto? Tanto por aquí como por acá. Miren el estado en el que está. Remendada por todo lado, ¿cierto? Entonces, por una trocha fuertecita, porque inclusive miren que aquí se arrastró, se dio como un golpe y arrastró como con el pantano. Entonces, ese fue el detalle de lo que pasó. Eso descuadró todo, esto se cayó de su posición y empezó a fugar. Entonces, como le decía, al momento de esto empezar a fugar, se pone caída. El compresor trabajó más de la cuenta y ahí fue que hizo el corto. Este es el conector del compresor. Completamente derretido. Así también estaba el cable. Por eso vamos a ponerle directamente el cable acá. A que haga contacto.